mira papi estamos en vivo alex sensation new york city prepárate porque hoy viene otra exclusiva para ti de aquí sale la pauta para el mundo entero desde república dominicana acabado de grabar el vídeo nuevo super estrella fuego feature en omega el fuerte ya regreso no te vayas llegó el hombre vamos para el aire cuéntame cómo está la gente con el nuevo tema super estrella el apoyo está increíble alexis y gracias a ti que están apoyando y aquí lo tienes lo estamos esperando fuego fijo en omega el fuerte exclusivo super estrella donde todo el mundo es un vip let's go cuánto paparazzi que se ve loco en el tren que se ve yo tanta revista que traigan la botella que traigan la botella llegan los super estrella llegan los super estrella mira la eh 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 ella mira la eh 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 ella cuánta mujer es ve eh 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 ella cuánta mujer es ve eh 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 ella sigo metiendo de mambo we're in the club brillando ponemos todo el mundo gozando vas a toda la mujer enviando Le gusta mi tijeraje, mi aceite visual, que hasta todo ella sabe, soy una estrella en la calle, que yo no puedo besar, tráguenme rojo y cerveza, que yo vine con el fuerte, traje toda su dieta, que traigan la botella, que traigan la botella, que traigan la botella, que llegan los super estrellas, eh, eh, ella, llegan los super estrellas, eh, eh, ella, mirala, eh, eh, ella, mirala, eh, 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 ella, tanta mujeres, ve, eh, eh, ella, tanta mujeres, ve, ya, eh, eh, ella. Tenemos tono, nos quitamos y andamos ratatá Nosotros somos los que llaman VIP Dale pa' acá en el sofá, yo el mundo desacatado Tú eres bella y todo el mundo ranqueado Quiero que, loco, respeta, baila frontera pa' mi mesa Manny de noche, de prada y con chupeta y mi muñeca Mujeres se pasan conmigo, el novio bajo la cabeza Porque aunque tenga los suyos, la fama pesa Que traigan la bote, eh, eh, ella Que traigan la bote, eh, eh, ella Llegan los superestrelles, eh, eh, ella Llegan los superestrelles, eh, eh, ella Mírala, eh, 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 ella Mírala, eh, 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 ella Tantas mujeres, eh, 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 ella Tantas mujeres, eh, 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 ella Sigo metiéndole mambo, we in the club brillando Sigo metiéndole mambo, we in the club brillando Tantas mujeres, eh, 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 eh Fuego, si no se mueren de esta quedan locos, ya, ya, otro clásico, clásico, clásico.